Tiene colmillos de jaguar, mirada profunda como la serpiente, alas de cóndor para volar, espirales salen desde su frente. Cura por dentro, sonríe contento, espíritu antiguo, puente vivo, cósmico y... Cura, sana, siente, ama, ama... Cura por dentro, sonríe contento, espíritu antiguo, puente vivo, cósmico y... Cura por dentro, sonríe contento, espíritu antiguo, puente vivo, cósmico y... Tiene colmillos de jaguar, mirada profunda como la serpiente, alas de cóndor para volar, espirales salen desde su frente. Cura por dentro, sonríe contento, espíritu antiguo, puente vivo, cósmico y... Cura por dentro, sonríe contento, espíritu antiguo, puente vivo, cósmico y... Cura, sana, siente, ama, ama... Cura por dentro, sonríe contento, espíritu antiguo, puente vivo, cósmico y... Mandei ya ho Mandei ya ho Mandei ya Mandei ya Oh 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 hey ya ho hey ya ho Ya ya ya